Desde Ecuador, Escudero Ordóñez, Iván... Tras una destacada participación en el Campeonato Panamericano Absoluto de Levantamiento de Pesas, que se cumplió en Bariloche, Argentina, el pesista Azuayo Iván Escudero retornó con una medalla de bronce tras levantar 191 kilogramos en la modalidad envión dentro de la categoría 89 kilogramos. Levantamiento de Pesas es un deporte bien ingrato, donde uno a veces piensa que está para mejorar de 10 en 10 kilos y a veces solo se mejora uno o dos. Lo importante es saber que el camino es lento, pero vamos seguro, vamos mejorando en cada competencia. En Argentina fue una experiencia bien linda, comenzando desde la ciudad, cómo nos trataron, todo estuvo de maravilla, el día de la competencia me sentí súper bien y gracias a Dios pude conseguir una medalla de bronce. El último intento en el arranque fallé, hubiera sido una medalla de bronce más, pero estamos con buenas expectativas para lo que es Cuba. Es un Grand Prix que de igual manera es muy importante para la clasificación a Juegos Olímpicos y este año estoy mentalizado también en los Juegos Panamericanos y ubicarme entre los ocho primeros en el Mundial, que sería casi que una clasificación segura. De acuerdo a la estratega Marco Culcai, el peso de Iván Escudero no es el óptimo para esta categoría, sin embargo, ya trabajan en aquello. Entonces sí, el trabajo encaminado está primero en subir el nivel de peso adecuado, porque la masa muscular, con más masa muscular, más opción a levantar más, entonces para que se equilibre un poco con los demás compañeros o competidores. Eso, entonces estamos claros con los objetivos, creo que Cuba va a ser ya un despunte en donde se va a perfilar, ya Iván cómo va a estar de ahí para adelante para las demás competencias que se nos vienen. El pesista tricolor manifestó que ya se enfoca en próximos torneos, donde aspira a mejorar sus marcas. Entonces ahora venía con una mejor expectativa y pude hacer 156 y 191, por eso digo que a veces es bien ingrato el deporte porque uno está preparado para más, entonces la verdad no sé, en los últimos días me venía sintiendo un poco de molestias en los codos, en lo que es de la modalidad del envío, entonces supongo que por eso optaron los profesores en bajarme un poco la salida y asegurarnos, o sea tratar de mejorarlo al total. Ahora sí no hay excusas para las siguientes competencias, pero poder mejorar 15 kilos al total y ya ubicarme en el ranking mundial entre los primeros. Por otro lado también se pidió apoyo a Fede Azuay para trabajar en otras provincias, ya que el gimnasio de Azuay no brinda las condiciones para un trabajo de alto rendimiento. En la parte del gimnasio sí llevamos 25 años de construcción, recuerdo que cuando yo competí en los Juegos Americanos del 98 fue recién construido, pero de ahí para acá ha sido bastante difícil, no ha habido mantenimiento, no ha debacle y esperamos que se haya un poquito de términos en la cual el atleta puede entrenar porque es dificultoso, se pone los soportes, hace un levantamiento y cuando bota se caen todos los soportes, nuevamente armado. O sea, cada levantamiento estará armando, es más cansado estar armando que entrenando. Ecuador terminó su participación con 29 medallas, 9 de oro, 10 de plata y 10 de bronce. Andrés Muñoz, Teportv. 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 Teportv.